La Administración Municipal por medio de la Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda avanza en obras de adecuación en diferentes planteles educativos. El funcionario de la dependencia municipal indicó que los trabajos se ejecutan con el objetivo de brindarles a los infantes del sector urbano y rural entornos adecuados para una formación de calidad. Seguimos avanzando, ejecutando acciones pertinentes a la mejora continua de la infraestructura educativa de nuestro municipio. En este orden de ideas hemos venido adelantando acciones correspondientes a la construcción de un aula de clases nueva para audiovisuales en el Colegio Colfernández, obra que ya se encuentra avanzada en un 90% y que en esta semana pretendemos ya ejecutarla al 100% y hacer la entrega correspondiente a la institución. Esperamos asimismo darle terminación a la adecuación de la cancha múltiple del Colegio de la Ermita, donde también se están haciendo una obra de cerramiento. Y esperamos ya hacer la entrega oficial de la batería sanitaria que se construyó en el sector o en la escuela de La Selva, una escuela que había venido siendo afectada por las diferentes acciones de vandalismo y demás. En esta hemos podido ejecutar una batería sanitaria en muy buenas condiciones, con la seguridad pertinente, y pues obviamente que le preste a los niños de la escuela las condiciones dignas para poder seguir tomando sus clases y sus necesidades físicas en buenas condiciones. Resaltó que una de las obras más recientes son el mejoramiento de la institución educativa de Aguas Claras, donde se construyó un aula de clases y en su sede Santa Rita fue instalada la conexión para el servicio de energía interna que tanto necesitaban y se llevó a cabo mejoras en su infraestructura. Gracias por ver el video.